Bueno, en el contexto del programa Buenas Prácticas, que es un programa ministerial de atención primaria, la Comuna de San Felipe hizo un proyecto con una alianza intersectorial con instituciones públicas de la Comuna, la Universidad de Valparaíso, la Ceremi, y con ellas se otorgaron una serie de talleres y de capacitaciones para un grupo de casi 30 personas que están en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Felipe, entregando distintos conceptos partiendo por el derecho a la salud, el enfoque de derecho a la salud, hasta nociones de primeros auxilios, con el sentido de generar en ello conductas promotoras de la salud que pueden servir dentro del Centro de Cumplimiento Penitenciario, pero también cuando ellos cumplan, no es cierto, su cumplimiento y puedan hacer actividades en la comunidad. El sentido de este proyecto, y por eso fue elegido, es que finalmente tiene que ver con la importancia de la alianza de las instituciones públicas, pero también por este sentido de equidad y de derecho a la salud de todas las personas, independiente de las condiciones en las que se encuentran. Nosotros es muy emocionante estar aquí en este Centro Penitenciario nuestro de San Felipe con personas que están privadas de libertad y que hoy día están recibiendo este empujoncito de la sociedad para que puedan salir adelante, a través del apoyo del Servicio de Salud de Uncagua, a través de nuestra salud municipal, a través de la Universidad de Valparaíso y a través de Gendarmería. Y que la OPS se haya fijado en esta actividad como una de las llamativas a nivel nacional es un reconocimiento enorme. Por lo tanto, estamos muy felices de estar hoy día presentes en esta fiesta que queremos hacer, reconociendo a las familias de estas personas privadas de libertad y también a todos los que trabajan en esta actividad, que han logrado sacar adelante una mirada más positiva para el futuro de estos jóvenes. Mediamos profunda emoción justamente en la familia, desde el punto de vista emocional sin duda un refuerzo muy importante para quienes hoy día se encuentren acá privados de libertad, que su familia hoy día los puedan acompañar. Bueno, estaban muy emocionados y están sentaditos ahí juntos compartiendo un café, un vaso de agua. Está muy entretenido por el hecho de que es un momento en el cual se les reconoce, junto con la familia, esta posibilidad de hacer esta parte tan de dignidad para las personas que tanto necesitamos. Bueno, como en algún momento lo señalé, digamos, para nosotros es sumamente importante materializar instancias como esta, porque de alguna manera la misión de la Universidad de Valparaíso como universidad pública y estatal se hace realidad, se hace carne en actividades tan importantes como ha sido esta formación en salud para aquellas personas que están hoy día privadas de libertad acá en el centro penitenciario en San Felipe. Y, por supuesto, a través de lo que ha sido la carrera de medicina, específicamente su internado de educación primaria, se pudo entregar estos talleres a la comunidad acá del centro penitenciario de manera de entregarle herramientas no sólo para que las hagan efectivas aquí al interior del centro, sino que también fuera, cuando tengan la oportunidad de salir del centro penitenciario, también puedan utilizar estas herramientas para su vida. Gracias. Gracias. Gracias.